Nosotros somos Andrés y Pablo, nosotros vamos a dar una charla sobre Flutter y la primera parte va a ser una introducción a Flutter, vamos a contar un poquito de qué se trata y cómo funciona, no vamos a ver la parte técnica muy en detalle, pero bueno, les puede servir para tener un gran pantallazo de qué es y cómo funciona. Y la segunda parte, me toca contarles cómo nosotros en la empresa en la que trabajo hemos adquirido Flutter como nuestra tecnología para desarrollar la aplicación móvil que tenemos actualmente en producción. Pablo, ¿me escuchás ahora? Sí, ¿cómo estás? Buenísimo, gracias, gracias, tuvo un inconveniente con el audio. Bien, bien, bien. Bueno, creo que ya hiciste una introducción bastante interesante de por qué no vamos a mostrar código, pensamos en ustedes, en su salud y en el horario que estamos, así que no queremos vasallarlos tan temprano con código. Mi nombre es Andrés Holger, soy desarrollador Android y empecé hace poquito con Flutter y Pablo, bueno, Pablo ya tiene más experiencia en Flutter y lo interesante es que él les va a poder dar un pantallazo, como dijo, más grande sobre lo que es Flutter ya en producción. Yo lo empecé a utilizar solamente para hacer algunas cuestiones un poco más básicas y para empezar a conocer un poco más la tecnología y, bueno, descubrí algunas cositas que, como dijo Pablo, le vamos a estar contando juntos. Así que, bueno, empezamos un poco a hablar sobre lo que es Flutter. Tenemos algunos temas hoy que vamos a tocar muy rápidamente se los comentamos. Primero vamos a hablar un poco sobre lo que es multiplatform, las características de Flutter, vamos a hablar un poco sobre la performance, los widgets y luego ya pasamos a Pablo que nos va a contar un poco más sobre de qué se trata Flutter en producción y cómo les está yendo a ellos con, en su caso, digamos, con Citex, una empresa donde trabaja. Bueno, empezamos con multiplatform. ¿Qué significa multiplatform? La verdad que los que estamos sumergidos en lo que es el mundo mobile tenemos inconvenientes a veces para decidir si queremos, si vamos a hacerlo web, vamos a hacerlo en Android, vamos a hacerlo en iOS. Bueno, por ahí muchos somos emprendedores también. Entonces, lo que estamos intentando hacer es demostrarles por qué Flutter es una muy buena opción para empezar o iniciarse, digamos, a hacer cualquier emprendimiento de manera sencilla, rápida y con calidad. Porque el gran inconveniente que tienen las aplicaciones multiplataforma son justamente que se pierde un poco de calidad y también afecta un poco a la UI, a la experiencia del usuario. Esto muchas veces tiene que ver con las tecnologías y no tanto con el código. Entonces, si bien uno gana esfuerzo y gana tiempo, porque claramente solamente tiene que mantener un solo código, puede tener todos sus desarrolladores metidos todo el tiempo desarrollando para, digamos, basados en un solo código, el inconveniente pasa luego cuando queremos sacar la app a producción y empezamos a tener problemas de calidad UI y UX. O sea, generalmente esto es lo que sucedía. Tenemos como ejemplo, por ejemplo, Xamarin. Xamarin lo que hacía era usar C Sharp. Básicamente lo que se hacía era, se programaba solamente en C y luego se compilaba, se generaba un IPA y se generaba un APK. Y luego eso daba la posibilidad de poder correr la app en cualquiera de las plataformas. Llegó React Native y PhoneGap. O sea, llegó PhoneGap primero, que era básicamente programación web, que estaba como, por decirlo, rapeada en un ecosistema para poder hacer luego, generar la IPA y la APK. Y por último tenemos React Native, que también tenía esta cosa de web, que muchas veces tiene inconvenientes, más que nada teniendo en cuenta que tiene un bridge de Javascript, que es por ahí lo que genera el inconveniente a la hora de ejecutarlo. Entonces, para eso llega Flutter, para solucionar todas estas cosas. Queremos comentarles también que Flutter no solamente le va a permitir desarrollar para Android, para iOS, sino también para web, también para desktop. Si bien no genera un Excel porque no sirve para Windows, lo puede hacer para Mac. Entonces, está todo en beta, lo que es web, perdón, ¿no? Lo que es web y lo que es desktop está en beta aún, incluso en alfa. O sea, que todavía tiene trabajo, pero lo que le queremos comentar es que esto está todos los días mejorando, ¿no? Está todos los días haciéndose mejor. Y bueno, ya que hicimos una introducción a lo que es multiplatform, ahora sí toca hablarles un poco sobre lo que es Flutter. Les queremos comentar que está básicamente basada en Dart. ¿Qué es Dart? Es un lenguaje de programación que eligió Google para poder desarrollar Flutter. Además, les queremos comentar también que se puede utilizar Flutter con, por ejemplo, Kotlin, multiplatform. Está todavía muy verde, por así decirlo, está en alfa, está en pruebas, pero se puede y es una idea a largo plazo. Flutter lo que tiene que es reactivo, los que estamos acostumbrados al desarrollo de sistemas reactivos, la verdad que es una gran ayuda que sea hecho de esta manera. De hecho, hay patrones de diseño y diseños de arquitectura que permiten que Flutter sea más sencillo cuando se programa reactivamente. Podemos hablar también sobre su diseño único de interfaz de usuario, con la posibilidad de cambiar, hacer el switch directamente entre Cupertino, que es iOS, y Material, que es Android. Incluso podemos decidir en qué plataforma vamos a usar cada uno de los temas. Hablamos de un rendimiento bastante alto y muy por encima de la media. Y si uno lo compara con otras tecnologías, como hablamos, Xamarin, PhoneGap, hablamos sobre React Native, hay un gran rendimiento y muy cercano a lo que es el SDK de Android. Esto más adelante lo vamos a ver muy rápidamente de qué se trata, pero la verdad que el rendimiento es muy bueno y es bastante útil a la hora, como le dijimos, de hacer una primera versión de una aplicación y luego si uno ya, pasado el tiempo, encuentra la manera de mejorar el rendimiento, es aún mejor, ¿no? Se podría hacer ya una app estable. Eso Pablo nos va a hablar. Estamos hablando también que tiene un garbage collector, o sea que es bastante avanzado en ese sentido, como Java, los que están acostumbrados a Java, están acostumbrados al garbage collector, entonces esto también ayuda. La head of time compilation lo que hace es ayudar de que nosotros, con nuestro código, al compilarlo, sea mucho más rápido, ¿sí? Quiere decir que hace la compilación antes de ejecutarlo. Y también tenemos el just-in-time compilation, que es el hot reload, que es lo que nos permite también que nosotros hagamos un cambio, apretemos un botón y automáticamente el código ya fue ejecutado, por ejemplo, en el debugger que estamos usando, o en nuestro dispositivo de prueba, o sea, sin ningún tipo de demora. La verdad que eso es muy interesante. Y bueno, esto ya lo hablamos sobre lo que es el mismo código, lo vamos a tener para iOS, web y Android. Lo único que tenemos que tener en cuenta cuando programamos de esta manera es que puede surgir que, a la hora de utilizar librerías externas, tanto para iOS, web y Android, no sean compatibles. Entonces, es algo que tenemos que ver previamente, pero que no nos debería dar inconvenientes a la hora de querer generar nuestro código o nuestra aplicación para cualquiera de las tres plataformas. Como hablamos, Flutter tiene una UI bastante interesante, la forma de hacerlo, muchos le tienen miedo porque la UI no es como uno está acostumbrado, por lo menos del lado de Android, no se hace de manera con XML, sino que es más bien hecha en Dart y de alguna manera se utilizan árboles, por así decirlo. Entonces, al principio cuesta bastante en Flutter encontrarle el sentido a los widgets, pero la idea es que toda la UI está basada en widgets. Desde un text hasta lo que se imagina, hasta un view group, hasta lo que pueden imaginar que se ve dentro de la pantalla es un widget por abajo. Entonces, a donde se quiso llegar con Flutter es para mejorar y optimizar el rendimiento tenemos dos tipos. De widgets, ¿sí? Son los stateless los que no tienen estado, ¿sí? Los que no tienen estado, básicamente, quiere decir que ese widget, la información de ese widget nunca va a cambiar, entonces nunca va a tener que ser redibujado, ¿sí? O sea, no puede cambiar, ese siempre va a ser igual. En cambio, tenemos los stateful que sí van a ser, ¿sí? Van a ser posible de cambiar de una manera que cuando uno cambia el estado de esos widgets, posteriormente se va a cambiar la información que tenemos dentro, ¿sí? Va a existir un redibujado, ¿sí? Y por ahí una de las cosas que se complica en Flutter es entender cuándo necesitamos un estado y cuándo no de un widget. Igual son todas cosas que uno las va adquiriendo con el tiempo y al margen también, de acuerdo a las reglas de negocio que uno tiene dentro de su aplicación. Tenemos algunas diferencias entre estos widgets, en realidad hay más de uno, tenemos también los inherited widgets, pero eso no quiero entrar mucho en detalle, pero la idea básica es que los widgets, ya sean state, stateless o stateful, delegan su configuración a un objeto state. Ese objeto state va a ser posible modificarlo desde stateful con un stateful widget, pero no va a ser posible modificarlo con un stateless widget. Entonces, esa es la principal diferencia que tienen, que tienen un objeto que mantiene el estado. Esto que hablamos sobre la UI permite que a la hora de hacer un correr test de performance con diferencia a otras de las plataformas, lleguemos a un punto en el cual, no sé si lo pueden ver bien a los gráficos, pero como pueden, por ahí no se explica bien mediante estos gráficos, lo que sí les puedo decir es que tenemos del lado derecho de los gráficos y por la izquierda tenemos el máximo de uso de la memoria y por la izquierda tenemos el máximo uso de la CPU. Podrán ver también de que también tenemos los threads que se están utilizando del lado derecho y ahí está la comparación entre lo que podríamos decir las cuatro principales plataformas que queremos ver hoy, las diferencias, que son Android, el SDK de Android propiamente nativo, como pueden ver, si bien el uso de la CPU de Flutter es bastante alto al principio, luego se va estabilizando y se mantiene igual durante todo el transcurso del app, lo mismo con el nativo, y después baja, perdón, el de Flutter un poco, pero fíjense el de React Native que el uso de la CPU es bastante más alto, como pueden ver esas son las barras de abajo, que ven que tienen como una, no es la línea sino las barras de abajo, y la línea de arriba, o sea las líneas punteadas que pueden ver es el uso de memoria, o sea Flutter tiene muy alto uso de memoria al principio y luego baja, React Native es bastante constante alto el uso de memoria, y por último tenemos Xamarin que se mantiene bastante bajo, pero el inconveniente acá, lo vamos a ver en el siguiente slide, es la diferencia de la performance, y esto que van a ver aquí es de acuerdo a la cantidad de megas que se están utilizando básicamente. La verdad que cuando, ahí yo les les, probablemente después podemos compartir si tienen estos slides, e incluso el link para que puedan ver de qué se trata, básicamente, pero hay una diferencia bastante marcada sobre lo que es Flutter con las demás. Realmente nos pusimos a pensar un poco con Pablo si esto podría ser o no real, que haya una diferencia así tan marcada, Flutter con respecto a las demás plataformas, y nos sorprendió un poco que sea incluso mejor que, incluso tiene a veces mejor performance que la parte nativa. No sé, Pablo, si querés agregar algo sobre esto, lo vas a hablar después. No, 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 ¿qué te pasó? Básicamente, sí, no, básicamente así como decís vos, es raro. Lo que tiene esta página, la fuente es, por ahí está medio sesgada, son muy amigos de Flutter, la gente de Code Magic, pero, pero sí, básicamente Flutter tiene una buena performance, en algún caso puede ser que el rendimiento sea mejor, por la forma en la que realiza las cosas, ¿no? No sé en las versiones actuales de Android cómo será, pero, pero bueno, Flutter por detrás corre un motor gráfico y, bueno, eso a lo mejor hace que en algunas, algunas cuestiones sean más rápidas, digamos. Claro. Que es un poco lo que hablábamos recién, de que justamente es todo parte de la experiencia que uno va adquiriendo con Flutter, de que su UI sea lo más performante posible, ¿no? Que es que al principio cuesta esto de los widgets, pero al final permite de que realmente sea muy performante. Claro. Sí, sí. Perfecto, perfecto, gracias. Y, bueno, justamente estamos hablando tanto de widgets, hablemos un poco de los widgets que se usan mucho en Flutter. Aquí hay algunos que los pueden ver conocidos, otros que no. Y, bueno, voy a tratar de centrarme, perdón, en los que no conocen y por ahí no hablar tanto sobre los que son muy descriptivos. Por ejemplo, Text es básicamente eso, es un widget de texto que uno después le puede agregar un estilo, le puede agregar, digamos, cualquier tipo de característica que uno quiera dentro del estilo. Puede modificar también el Font Family, puede modificarle si quiere que sea negrita, bueno, eso va a depender de lo que uno necesite. Luego tenemos el Container. Container es básicamente una view para los que están en Android, es, los que vienen de Android es una view, es una vista nada más, que va a tener algo adentro, ¿sí? Que va a esperar un child, va a esperar un widget, hijo, para contenerlo. E incluso al Container se le puede agregar margin y padding, ¿sí? Pero si no queremos agregarle margin a justamente el Container, solamente queremos agregarle padding, agregamos el objeto padding, el widget padding directamente en vez de container. Entonces, rapeamos todos nuestros widgets hijos dentro directamente de lo que sería padding y no hace falta ponerle margin. Si queremos margin y padding, usamos container o si queremos margin solo usamos container también. Bien, después tenemos la columna. La columna básicamente es como un Linear Layout vertical, ¿sí? Todos nuestros widgets van a ser puestos uno abajo del otro, de acuerdo al orden en el que nosotros los escribamos en el código, uno abajo del otro. Bien, después tenemos los icons, que no es más que un image view, nos va a mostrar una imagen. Luego tenemos el row, ¿sí? El row nos va a ayudar a nosotros a hacer un Linear Layout horizontal. Entonces, no es más que eso. El size box es, si nosotros sabemos que un widget va a tener un alto, un ancho específico, usamos el size box. Entonces, ya sabemos el espacio que va a ocupar dentro de la, dentro de nuestra UI. Center es justamente lo que dice su nombre, es para rapear los widgets centrados. El expanded lo que hace básicamente es, no sé si por ahí recuerdan lo que están en Android, el famoso match parent, lo que hace es expandir el widget para que ocupe todo lo que resta de la UI que no está siendo utilizada. Se usa mucho para listas, por ejemplo, porque la lista no sabemos cuál va a ser el alto, por ejemplo, que va a tener. Entonces, usamos el expanded para que ocupe todo el espacio que queda vacío. Y tenemos el scaffold, que el scaffold vendría a ser un poco como el raíz, ¿sí? Nuestro widget raíz y es donde se va a mantener nuestra app bar, nuestro body, nuestro, digamos, por así decirlo, nuestro, nuestra UI principal, ¿sí? Usamos el scaffold para hacer ese tipo de cosas. Aprovecho, ahora vamos a pasar a Pablo. Antes les quiero comentar una última cosa con respecto a Flutter. y es que realmente la comunidad de Flutter que se está armando es muy grande. Hay una infinidad de librerías que se están actualizando todo el tiempo. Hay mucha gente metida en esto. La verdad que ha pegado muy fuerte Flutter. Pablo nos va a contar ahora un poco más sobre el tema, porque él, obviamente, que lo tiene en producción y tener una app en producción y mantenerla no es lo mismo que por ahí lo que hago yo, que es para hacer mis emprendimientos propios y hacer pruebas, por así decirlo. Pero si hay algo que realmente nos sorprendió con Pablo, que hablábamos hace unos días, es esto de gente que está constantemente metida en las librerías, mejorándolas y abiertas al cambio. Y tan todo el tiempo, si uno tiene un inconveniente, directamente lo habla y esa gente se encarga de solucionarlo o incluso uno puede enviar PRs. O sea, la verdad que la comunidad de Flutter está creciendo, digamos, a pasos agigantados. Y es algo a tener en cuenta con respecto a las demás, ¿sí? Con respecto a las demás tecnologías de multiplácton que pueda haber. Así que, bueno, yo creo que mucho más no tengo para decir. Pablo, después, si querés, al final cuento un poco qué estuve haciendo con Flutter así como de manera freelance por mi cuenta, con pequeños emprendimientos, pero te dejo todo a vos ahora a la aposta. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Andrés. Muy buena la intro. Bien, arranco yo. No sé cómo están tiempos. Espero que bien. Igual esto va a ser rápido. Bueno, básicamente lo que voy a contarles es por qué usamos Flutter en Citex. Citex es la compañía, la empresa para la que trabajo. Es una startup cordobesa. Bueno, por qué usamos Citex, por qué, cómo llegamos a usar Citex y, perdón, Flutter. Y el estado que tiene la app actualmente que tenemos en producción. Bueno, o sea, básicamente les voy a contar el camino que tomamos para llegar a Flutter. Bien, eso es un spoiler. Tenemos a Ionic ahí atrás, que es, bueno, básicamente con lo que arrancamos a hacer nuestra aplicación y después migramos a Flutter. Pero antes les voy a dar un poco de contexto y les voy a contar un poco qué hacemos en Citex. En Citex nosotros hemos desarrollado una plataforma que es para gestión de proyectos geolocalizados. Y a esa plataforma se le pueden ir cargando datos en tiempo real con la aplicación móvil. Y ustedes dirán que es una gestión, una plataforma de gestión de productos geolocalizados. Bien, la cuestión es que los clientes de Citex usan el sistema para hacer seguimiento de proyectos los cuales, las tareas de estos proyectos son llevadas a cabo en sitios que están en la calle, están geolocalizados, sitios están geodistribuidos. Entonces los equipos que realizan sus actividades en esos sitios, a medida que van haciendo eso, van relevando datos a través de la aplicación móvil y se van subiendo al servidor de Citex. Bien, antes de Flutter nosotros arrancamos con Ionic, como les dije, con Ionic 2. Hicimos algunas pruebas con Ionic 1 que ya estaba estable en ese momento. Pero ya faltaba poco para que salga Ionic 2 y el release de Ionic 2. Y entonces empezamos a usarlo y luego continuamos el desarrollo de la aplicación durante dos años aproximadamente. Luego la mantenimos por un año más. La mantuvimos, perdón. Estaba enfocada solamente en el relevamiento de los datos de estos usuarios que trabajan en sitio y bueno, al desarrollar sus actividades van cargando los datos para que luego los project managers puedan dar seguimiento a las tareas de estos equipos. Entonces, bueno, ahí pueden ver un screenshot y un video de la aplicación de Ionic corriendo. Bueno, ustedes pueden ver más o menos el estilo de la aplicación tiene mucho que ver con el diseño, pero también está limitado a lo que permitía a Ionic en ese momento. Bien. Bueno, ¿por qué de Ionic pasamos a Flutter? Bueno, para responder eso tendría que contarles que la aplicación necesitaba un refactoring. Nosotros tenemos muy enfocada a solamente ese feature, el de relevamiento de datos, toda la arquitectura de la aplicación. Entonces necesitamos hacer un refactoring para hacerla escalable y poder implementar el resto de features que soporta la plataforma. Además, tenemos problemas de performance. Probablemente muchos por culpa nuestra, pero aún así había cuestiones muy difíciles de solucionar con Ionic. Bueno, demoras en la carga de la aplicación, algunos lags en algunas partes, crashes en algunos dispositivos con pocos recursos. Entonces, bueno, muchos problemitas de ese tipo y además tenemos problemas con implementar UIs específicas. Había muchas cosas que queríamos implementar que no podíamos porque eran muy difíciles o prácticamente imposibles. O salían muy caras en tiempo de desarrollo o en recursos. Así que, bueno, esas eran las razones por las que nosotros empezamos a ver si podíamos buscar una tecnología que nos provea de ciertas ventajas para poder solucionar estas cosas de forma más fácil. Así que arrancamos, empezamos a ver, digamos, cuáles eran las opciones. Ya veníamos viendo Flutter un poco, así que medio como que ya estábamos tirando por ese lado. Y la verdad es que no hicimos un análisis profundo de las otras tecnologías que había como React o React Native o Sunmarine, pero las conocíamos a grandes rasgos, sabíamos cómo funcionaban. Flutter era una plataforma que prometía entregar algo diferente y, bueno, hacía muchas promesas de performance, de la customización de la UI. Así que, bueno, empezamos a evaluar, digamos, diferentes características de la plataforma para poder compararla con Ion. Y entre esas características son las que pueden ver en pantalla, la performance, la velocidad de desarrollo, la portabilidad, muy importante para nosotros poder tener un solo código y poder buildear la aplicación tanto para Android y para iOS, por lo menos hasta ese momento. Y la customización de la UI era también un punto importante para nosotros porque, bueno, justamente necesitábamos hacer desarrollar diferentes features en UI que nos costaba mucho con Ionic, así que era un punto muy importante para nosotros. Y después la disponibilidad de plugins. Nosotros usamos muchas funcionalidades nativas, así que también un punto muy fuerte a considerar poder darle soporte a esas funcionalidades nativas. Bien, como les dije, básicamente nos enfocamos en probar, en analizarlo a profundidad y en hacer pruebas demos y ver, de llevarlo hasta sus limitaciones, digamos. Entonces empezamos a implementar features de la plataforma que ya tenemos en la aplicación anterior. Y, bueno, nos encontramos con algunos pros y algunos contras. Entre los pros tenemos que la performance es mucho mejor, como dijo Andrés, y lo que vimos en los cuadros comparativos de las diferentes tecnologías. La app, al estar toda compilada en código nativo, corre casi como nativo. Y la diferencia con Ionic es abismán, así que eso era un gran plus. Después, la mayor velocidad de desarrollo, eso también era un pro muy... va a ser muy relevante comparando las dos plataformas, porque, bueno, en Flutter tenemos un solo lenguaje, que es Dart, y se usa de punta a punta. Se usa para la UI, para toda la lógica de negocio, para conectarse con la base de datos, para pegarle al servidor, todo con Dart. Menos la parte nativa, obviamente, que eso sí o sí necesitamos escribir código nativo. Bueno, entonces, por la misma razón tenemos menos archivos para armar la UI en Ionic, para el que no sepa cómo funciona, está basado en PhoneGap o Cordoba, que son lo mismo. Lo que hace PhoneGap es renderizar una WebView arriba de una aplicación nativa y encima de esta WebView corre nuestra aplicación que estaría basada en estándares web. O sea, se usaría HTML, CSS y JavaScript para armar la aplicación. En el caso de Ionic, se está usando Angular 2 y para poder hacer el desarrollo usábamos TypeScript, que después se transpilaba a el código nativo de la web que sería JavaScript. Bien. El lenguaje tipado, de tipado a estático, esto es, para nosotros, era un cambio grande porque, bueno, TypeScript tiene tipado, pero todo después se transpila a JavaScript. Así que nosotros teníamos algunos problemitas cuando nosotros hacíamos casteos en TypeScript de algunos objetos, luego cuando se transpilaba a JavaScript, fallaba. Fallaba porque no lo manejaba de forma correcta. Y además tenemos otros errores que tienen que ver con el uso de JavaScript por atrás como lenguaje tipado dinámico. Era difícil de devaguear y, bueno, traía algunos problemitas que también nos sacamos de encima con usando Flutter. Y, bueno, el de devaguear, también mucho más cómodo devaguear una aplicación en Flutter porque cuando vos devagueas en Ionic, lo tenés que hacer, o por lo menos en nuestro caso, lo tenés que hacer en Chrome, corriendo la aplicación, conectándolo con Chrome y con las opciones de desarrollador, con los tools de desarrolladores, ir devagueando la aplicación. Y, bueno, se hace un poquito complejo hacerlo. Eso hace que se demore porque hay que compilar cada vuelta y demoraba también en compilar la aplicación en Ionic. El ambiente de desarrollo de Flutter es muy estable y muy cómodo, muy intuitivo. El Common Line Interface de Flutter también lo es, es muy cómodo e intuitivo, así que eso también acelera la velocidad de desarrollo. Y el hot reload, Ionic también tenía hot reload, pero no ha andado muy bien. Probablemente nosotros estamos haciéndolo mal, pero de todos modos, con Flutter no teníamos ningún problema, digamos, era usarlo simplemente y nada, anda excelente. Bueno, y la customización de la UI en Flutter, comparado con Ionic, es muchísimo mejor. Es completamente customizable en Flutter, entonces, control de cada pixel que hay en la pantalla y la forma de customizar es muy fácil de lograr y muy rápido. A lo mejor hay que aprender al principio, porque es algo nuevo, pero una vez que uno conoce cuáles son los widgets que se pueden usar, cómo funcionan, es muy fácil abrir una UI como uno quiera. bien, pasamos a las contras. Las contras que tenía en ese momento Flutter eran entre algunas, las más importantes, está en la portabilidad, que en ese momento solo soportaba Android y iOS, Flutter, no soportaba web ni desktop, pero bueno, nosotros solo necesitábamos esas dos, así que bueno, era una contra, a futuro, a lo mejor, podríamos habernos afectado por no tener soporte web o desktop, pero, en definitiva, nosotros ya tenemos una web, así que no necesitábamos portear la aplicación a web, así que bueno, con eso nos alcanzaba. Hasta el día de hoy sigue siendo una limitación porque si bien ya se están desarrollando los, la posibilidad de poder portear a web y desktop, está muy verde todavía y hay que esperar, yo le tengo fe, pero todavía hay que esperar lamentablemente. Bueno, luego tenemos la disponibilidad de los plugins, en ese momento Flutter no te haría muchos plugins, estamos hablando de hace un año y medio, más de un año y medio, entonces, había algunos que no teníamos, no existían, digamos, o solamente estaban disponibles por una plataforma, pero aún así, los que había alcanzaban, pero las features más críticos o los que queríamos probar primero o los que necesitamos para que los usuarios empiezan a hacer pruebas, digamos. y bueno, la última contra, que bueno, no está en contra, pero sí, o sea, está ahí, digamos, hay que hacerlo, hay que aprender una nueva tecnología, los estándares de Flutter son todos nuevos, la forma de escribir UI, el lenguaje, el ambiente de desarrollo, todo es nuevo. En cambio, Ionic, la ventaja que tiene es que los estándares son web, cualquier desarrollador web puede aprender a desarrollar aplicaciones móviles aprendiendo un par de cositas más y usando React Native o Ionic. Así que bueno, aprender una nueva tecnología además implica que por el hecho de que Flutter es bastante nuevo, tampoco hay muchos desarrolladores en el mercado, entonces eso también era un punto importante considerar, ya que bueno, si nosotros íbamos a escalar el proyecto en algún momento íbamos a necesitar ampliar el equipo y bueno, hay que tener en cuenta eso también. Bien, bueno, después de hacer todo este análisis y pruebas con Flutter, medio que nos decidimos tirar la pileta empezamos a desarrollar en paralelo la aplicación nueva con Flutter y ir dándole soporte a los features de a poco y en paralelo ir manteniendo la de Ionic y agregando features mínimos los que sí o sí teníamos que agregar porque eran requeridos en ese momento y no, la aplicación de Flutter todavía necesitaba madurar, así que bueno, seguimos manteniendo la de Ionic hasta que llegó un punto en el que nosotros ya alcanzamos con la aplicación de Flutter, alcanzamos relativamente a la aplicación de Ionic, decidimos sacarla en su versión beta y empezar a pedirle a algunos de nuestros usuarios que empiecen a usarla. Así fue hasta el momento en el que actualmente la versión de Flutter la tenemos en producción, contiene todas las features mejoradas, hay un par que todavía faltan pero eran features que a lo mejor no eran muy usadas y bueno, les vamos a ir agregando de poco y contiene nuevas funcionalidades. Así que tomamos la decisión de ponerla en producción y sacar de las stores la aplicación de Ionic y bueno, acá lo pueden ver ustedes a ver si se reproducen los videitos. Los videitos no están acelerados para nada, esa es la performance que tiene, está bien el teléfono, es un buen teléfono pero en teléfonos con menos recursos se nota bastante la diferencia cuando corres una aplicación o la otra. El tiempo de carga, la velocidad, las transiciones, las animaciones son mucho más lindas y bueno, no voy a entrar en detalles de qué features son los que pudimos lograr y con Flutter que con Ionic no, pero están ahí, se ven en los videitos, no tenemos tiempo para mostrarla, así que bueno, ahí los voy a reproducir no, así los pueden ver. Mientras que lo reproducís, Pablo, me quiero quedar con algo que dijiste que es súper interesante que por ahí no nos dimos cuenta pero dijiste cuando empezaron ustedes hace un año y medio no había tantos plugins y al mismo tiempo dijiste y lo sabemos que no hay tantos developers de Flutter y estamos hablando de una librería que crece día a día, realmente crece día a día, la librería de librerías por así decirlo o la biblioteca como lo he dicho de librerías crece día a día y en un año y medio estamos hablando de que casi, casi que podemos hacer las mismas cosas en Flutter de las que podemos hacer nativamente, o sea que ha tenido un crecimiento exponencial y un dato de color es que una de las comunidades de Flutter más grandes del mundo es brasilera porque una de las personas que está en Flutter justamente es Pablo Suárez que es el creador o sea, uno de los principales impulsores por así decirlo de Flutter que es brasilero así que van a ver muchas cosas en portugués de Flutter también es un dato de color nada más que les doy Sí, China también está muy metido Sí Sí, la verdad es que bueno nosotros tenemos en producción la aplicación porque bueno, cumple con lo que necesitamos necesitamos meterle mucho más laburo meter más fichos a lo mejor optimizar algunas cosas pero no hemos encontrado ninguna limitación del framework los problemas que hemos tenido hasta ahora con el framework son muy poquitos y los hemos podido solucionar de poco y después los otros inconvenientes que hemos tenido es por la implementación nuestra siempre siempre se pueden mejorar las cosas para que funcionen así que bueno básicamente Flutter nos viene dando una buena experiencia y nosotros no nos viene el pelo porque nosotros somos una empresa chiquita y tenemos un equipo chico de desarrollo desarrollo nativo y soportar las dos plataformas sería prácticamente imposible para nosotros así que lograr una aplicación de buena calidad manteniendo un solo código es válido para nosotros así que bueno eso sería todo por mi parte no sé si me está pasando algo de verdad pero bueno me quedo escuchando las preguntas genial eso sí si se nos pasa algo solamente la gente nos va avisar si estamos nosotros ahí activamente leyendo el chat hay varias varias preguntas eso también me noté algunas personales bueno si quiere activar la cámara Pablo o como quieras si no hacemos un ídolo de preguntas para mí la principal pregunta es ¿por qué Dart? ¿sí? ¿por qué la gente de Google y para Flutter eligió Dart? y ahí también nos preguntaba Fernando y otro Lucas ¿qué tan brusca puede ser la curva de aprendizaje de Flutter para los que vienen del desarrollo web? acá creo tenemos dos tenés a Pablo que viene de 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 web y yo que vengo de Android claro ¿quién querés que reporte primero? manejenlo bueno si quieren arranco yo la curva de aprendizaje nosotros usamos TypeScript en Ionic la curva de aprendizaje de Dart no fue muy crítica para mí la verdad que me adapté muy rápido son muy similares Dart es muy similar a Java y bueno TypeScript también está basado en Java así que tiene muchas similitudes tiene alguna cosita de sintaxis que son propias de ellos pero están buenas y son fáciles de aprender y después usar obviamente así que no fue mucho la curva de aprendizaje la verdad y tenés que desaprender así que porque te tenés que olvidar en el caso de Ionic de CSS y HTML así que o sea te enfocas en Dart solamente y eso también está bueno ahí va ahí va luego que vengo del mundo de Android imagínense que hice una app con Flutter en dos semanas incluida la API o sea que no para mí no digamos una una app que tiene cuatro o cinco si tiene cinco o seis screens y info que descarga de internet y la hice en dos semanas o sea me parece que no es para nada no es para nada steep como diríamos la curva creo que es bastante si uno tiene algo de conocimiento sobre programación orientada objetos creo que todo se simplifica o sea que si el que viene de web sabe algo de PHP o Javascript probablemente Flutter no va a ser un cambio grande no tiene nada raro y es bastante expresivo el lenguaje en sí o sea es bastante sencillo de seguirle el hilo y como le dijimos la comunidad es bastante grande así que bien esto es cuestión de lógica por ahí si nos queremos mudar de tecnología tiene que ser un poco que nos pique el bichito la curiosidad y meternos hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias